Hola a todos, soy Pia Yonga y hoy les vengo con el tutorial de perro mirando hacia arriba o Urva Mukha Svanasana. Hace ocho días les dejé el tutorial de perro mirando hacia abajo, Urva Mukha Svanasana, así que hoy vamos a mirar hacia arriba. Entonces vamos a empezar con los errores más comunes y primero para después hacer la posición correctamente. Uno de los errores más comunes es talones hacia los lados, piernas totalmente desactivadas, si ven mis piernas están ahí sin activación ninguna. Otro error muy común, traemos las manos mucho más adelante que el pecho o más adelante que los codos. Al subir estamos poniendo toda la presión en la espalda baja, por eso ya lo siento, y sin poder abrir mucho nuestra espalda alta. Brazos estirados, hiper extendidos, otro error muy común. y colapsar totalmente en los hombros. Aquí los hombros están muy cerca de las orejas, estoy simplemente colapsando, estoy aquí como sosteniendo, menos brazos. No, todo el peso está en mi espalda baja. Aquí lo siento, la apertura no viene nada, la espalda alta, la presión de la baja. Y peor aún, si no activo mis minutos, ¿qué es otro error? No activar los minutos. Muy bien, ahora vamos a la posición correcta. Acostados, boca abajo, vamos a traer esas manos al lado del pecho, miren que aquí mis manos están más adelante que mis codos. Quiero llevarlo justo debajo de mis codos, es decir, más atrás. Mis pies están empujando hacia el mar para que mis piernas se activan, los talones están hacia atrás, alineados con mis tobillos. Inhalo, hombros hacia arriba y después hacia atrás, abriendo la espalda alta. Mis glúteos están activados, las manos empujando hacia atrás para poder abrir más mi espalda alta, abrir mi pecho. Hombros hacia atrás, codos hacia adentro y mirando hacia arriba. Puedo lentamente ir estirando, pero aquí ya la apertura viene mucho más de mi espalda alta. Bueno, esto realmente es cobra. Si tenemos perro mirando hacia arriba, subimos las piernas. Entonces la diferencia para los que no saben, entre cobra y perro mirando hacia arriba, y este cobra, tenemos las caderas y las piernas abajo en el mar. Mirando hacia arriba, las alzamos, mayor acumulación en las piernas, específicamente en los guapices. Tienes que ir a la rodera, empujando los dedos de los pies hacia abajo, hombros hacia arriba y hacia atrás. Inhalo, pata, perro mirando hacia arriba. Una recomendación, cuando vienen de su plancha alta hacia su chaturanga para subir a perro mirando hacia arriba, una forma de ver si estamos haciéndolo bien o quedando ya en posición, es si nos vamos totalmente hacia adelante. De plancha alta, mis hombros están encima de mis muñecas, y quiero venir en punta de los pies, llevando mis hombros por delante de mis muñecas, para abrir en chaturanga, ya mis cositas están encima de las muñecas, y de aquí poder abrir o llegar a mi perro mirando hacia arriba, hombros hacia atrás. Si de plancha alta, no me inclino mucho hacia adelante, sino que simplemente aquí, bajo mi cadera, mi pecho, y subo, mis manos están mucho más adelante, y pasa uno de los errores que les decía al principio. Voy a colapsar totalmente mi espalda baja, no voy a abrir desde mi espalda alta. Entonces, siempre, cuando bajen a su chaturanga, asegúrense que sus manos estén totalmente debajo de los codos, para poder abrir desde mi corazón. Pensárselo, practíquenlo, sientan abriendo esos hombros hacia atrás, abriendo el pecho, y activando esos glutos, para aliviar cualquier tensión en la espalda baja. Déjenme comentarios, compártanlo, guárdanlo, para cuando lo vayan a practicar, se acuerden muy bien de que es esas pequeñas juguetas que deben poner atención. Namasté. ¡Gracias!